Buenas noches queridos amigos, Shabbat Shalom. En este Shabbat tenemos la Perashah Korach, que la leemos justamente en las comunidades de la diáspora, cuando en Israel se lee otra Perashah, Perashah Jukat. En esta Perashah encontramos el hecho más sobresaliente de lo que marca la personalidad de un ser humano, lo que consigue a veces un ser humano por esa ambición desmedida. ¿Hasta dónde él es capaz de llegar? ¿Hasta dónde él es capaz de concretizar sus deseos de una ambición que no puede tener límites? Dice el Pirkeabot, la ética de nuestros padres. En el capítulo 4, en la Mishnah 28, En palabras traducimos como la envidia, la codicia y la honra desmedida. Sacan al hombre de este mundo, lo de alguna forma u otra lo perturban, le crea una psicopatología que lo hacen de alguna forma u otra. Cambiar su personalidad, hasta no hay forma de conseguir que él entienda a veces por lógica. Korach era una persona. Korach era una persona muy importante, venía de la familia de los Leviim. Dice el Midrash, dice las fuentes de nuestros sabios, que era un hombre reconocido en su... No solamente en su sabiencia, sino también en su riqueza. Pero dice la Parshah, Baikah Korach. Tomó Korach. Algunos dicen, traducen, se dispuso Korach. En definitiva, comentan algunos jajamim, que la palabra Baikah no es tomar, sino seducir. Korach, como un buen líder populista de los de hoy en día, que verdaderamente habitan en muchos rincones del mundo, como no solamente en la política, sino en muchos otros sectores, toman los desafectos de las personas, las circunstancias, sus situaciones a veces internas, y las llevan a su rebaño, las llevan a su beneficio. Lo hizo con Datán y Abirán, que sabemos la historia de ellos. Lo hizo con Reuben, la tribu cercana a Korach, que aprovechó el evento del Becerro de Oro, donde Reuben salió de alguna forma u otra perdiendo, y utilizó ese hecho, esa situación incómoda de la tribu Reuben, en las cercanías de Korach, para llevarlo a, vamos a decir, a su rebaño, a su manantial. Por eso dice Rashid, hay del vecino, hay del malo. Si palabra más o palabra menos, perdón, hay del malvado, hay del vecino. Me equivoqué. Esto nos enseña que hay que saber dónde vivir, con quién tenemos que tener de vecinos, dónde escoger nuestra residencia. Esta palabra ya nos da muchas ideas. También nos da una magnitud de cuando hay discusiones que sabemos que no conducen más que a la enemistad y a abrir grietas, palabra que está de muy de moda, o abismos. Recordemos lo que sucedió en el capítulo 16, versículo 5 del libro Números, cuando dice en la mañana Dios dará a conocer al que es de él y al consagrado lo acercará a él. Boker ve yodá Hashem et asher lo en la mañana en la mañana Hashem dará a conocer aquí hay un mensaje importante de la palabra Boker que significa la mañana también puede ser relacionada con la palabra Bikoret que significa clarificar, esclarecer. Le quiso decir Moshe, andá a dormir un poquito, andá a acostarte. Me pensaba, meditá en la almohada y mañana vamos a hablar. Muchas veces en la realidad del ser humano necesitamos cuando vemos que estamos nerviosos o no estamos conduciéndonos correctamente a hacer un espacio en nuestras mentes, en nuestro corazón para poder sí dar lugar a tomar una decisión. Decían y dicen muchas personas decisión en caliente, decisión cuando la sangre esté hirviendo no es buena. Moshe Rabenu también quiso ya de ese momento darle una lección a Korach, él no quería el majloque, no quería la discusión. Veía que había detrás de Korach en esa discusión deseos mucho más allá que preguntas impertinentes o preguntas capciosas porque lo que buscaba era de alguna forma mostrar su nombre y el hacerse importante. y esto nos enseña queridos Javerim queridos amigos lecciones muy importantes cuando la persona no se satisface con nada cuando tiene todo y quiere más y quiere más y quiere más él está con una perturbación interna y lo tenemos como dice Rabí Mosheven Maimón en el Jodeot llevarlo al extremo opuesto para que él por lo menos consiga en el aprendizaje entrar en el camino del medio Derj Benyoní en el camino intermedio en el camino donde él consiga vivir en equilibrio cuando no tenemos equilibrio cuando los oídos pierden el equilibrio comenzamos a tambalearnos comenzamos a tener problemas de laberintitis así porque perdemos el equilibrio perdemos la razón perdemos la 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 visión equilibrada y esto es un un concepto que debemos interpretarlo muy de cerca tenemos que hacerlo real en nuestras vidas no podemos nunca tratar de mantener discusiones donde la razón fue perdida y lo que importa no es a veces la razón sino la persona que quiere salir victorioso de esa discusión por eso a veces es victor necesitamos clarificar necesitamos manifestar necesitamos pensar evaluar porque es la realidad porque si no pasa como al final de la pera ya por lo menos de esta pera ya de esta parte de la pera ya que dice que la la tierra se abrió y la boca de la tierra tragó a coraj y eso podemos entenderlos en la parchanud de remes en la en el en el en la idea de la simbología de la pera ya podemos entenderlo como algo muy importante que es que las personas a veces la propia ambición los consume la propia ambición los lleva a tomar decisiones tan nefastas que son consumidos por él 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 y esto es un mensaje muy actual muy real muy cierto cuando no ponemos límites cuando no entendemos la razón de las cuestiones tenemos tenemos que aprender porque más adelante en el libro Bamidbar en el capítulo 26 versículo 11 dice vené coraj lometu los hijos de coraj no murieron podemos entenderlo como dice las fuentes de los de nuestro de jazal jajamim sijron lebrajá nuestros sabios de bendita memoria que los hijos de coraj hicieron teshuva y de esa teshuva salió el profeta pero también podemos pensar vené coraj lometu que todavía el espíritu de coraj esa ambición de medida de ese tipo de persona de coraj todavía habita en los seres humanos en muchos de nosotros o muchos de los seres humanos en muchos de las en muchas personas que no consiguen conformarse ese huashir asameaf ejerco quien es el hombre rico el que se conforma con su parte conforma su parte no es que no buscar crecer más sino entender que cada cuestión tiene su tiempo sus esfuerzos su dedicación su amor que en este shabbat en medio de esta pandemia hagamos una reflexión profunda llena de conocimiento y amor y entendamos y veamos lo nefasto que puede ser para nuestras vidas cuando no sabemos comprender lo que significa tener la posibilidad de ser equilibrados dejarnos llevar por los impulsos que nos conducen muchas veces a los abismos de la vida que tengan todos ustedes un shabbat shalom y que a kadosh baruj los guíe y los bendiga con beriut con abodá con parnazá con osher ve cabot con shalom shabbat shalom chalom